¿Qué tal? Buenos días nuevamente, pues ahora me encuentro desde Black Fridays aquí en Américas y Alameda y aquí me encuentro con Miriam, que quiere invitarlo a todos ustedes a que vengan a esta tienda que es de muchos descuentos, muchas especiales, pero aquí tengo a Miriam que les va a platicar. ¿Cómo estás Miriam? Buenos días. Buenos días Selene, muy muy buenos, buenos días a todo el público que nos observa y que nos ve y pues nuevamente a darles la invitación que vengan a nuestra tienda. Claro que sí, platícanos Miriam los precios que comienzan desde 15 dólares los viernes y qué es lo que se puede encontrar aquí porque hay muchísimas cosas que usted puede encontrar. La verdad Selene, no puedo empezar, si me dijeras que te diera una lista no podría, puedes encontrarte cosas al hogar, cosas para afuera, para el patio, para regalos, especialmente los regalos, ahorita empezar Navidad y si somos inteligentes empezamos a comprar regalitos desde ahorita y ese es el lugar donde tienen que comprar, antes de que vayan a otro lado tienen que venir aquí, el viernes empezamos a 15 dólares, el sábado a 10, el domingo a 6, el lunes a 4 y ya nos vamos el martes a 2 y el miércoles a 1, pero claro ponemos cosas todos los días dependiendo del precio, pero les aseguro que aquí no van a pagar más de la mitad de lo que les gustaría en otro lado. Claro que sí y aparte, bueno, sabemos que la ropa también está muy barata, es ropa completamente nueva y también la comida, platícanos de eso. Ok, nuestra ropa es completamente nueva, como dices Selene, es completamente nueva con etiquetas, nuestra ropa está a 7 dólares empezando el viernes, sábado, domingo, así que tienen que venir, hay mucho suerte, tenemos disfraces Selene, disfraces toda la gente tiene de fiesta, los niños, aquí tenemos decoraciones para Halloween, tenemos para toda, para casa oficina, para donde quieran, aquí tenemos nuestra comida siempre está al 50%, así que los viernes se pagan 7.50, los sábados 5, los domingos 3 y así va consistivamente. Oye, no, pues qué padre, aparte como dices, ¿verdad? Ya se vienen las fechas, pues principalmente de Halloween, que hay fiestas y todo, están los disfraces, hay muchos juguetes también, ¿verdad? Les están llegando juguetes para los niños. Juguetes, muchos, muchos, muchos juguetes que usualmente pagarías, un ejemplo nada más, Papa Trow, tenemos un set que está súper grande, que está a 90 dólares, lo acabamos de ver, aquí vas a pagar 15 dólares. Zapatos, tenemos calzado para hombre, dama, mujer, niños, bebés, 15 dólares y está completamente nuevo sin usar. Claro que sí, y aparte como ya dijiste, decoraciones, se va a encontrar cosas para su auto, personal, o sea, todo lo que se pueda imaginar, usted además tiene que venir aquí a los Black Fridays que cuentan con cuatro, con cuatro sucursales aquí en El Paso, ¿verdad? Tenemos cuatro sucursales aquí en El Paso, así que no pueden dar ninguna excusa. En la que estamos ahorita, está cerquititas del Puente Zaragoza, Américas de Alameda, tenemos una en el West Side, en la 7410 Remcan, en el Northeast 8500 Dyer y la central que tenemos en 1200 Witchwood. Claro que sí, pues también invitando a nuestra gente de Ciudad Juárez y de Chihuahua, ¿verdad? Porque vienen y compran acá sus regalos, pues que vengan aquí primero y se den una idea de todo lo que venden y todo lo que hay, se va a ahorrar mucho dinero, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, como les digo, antes de ir a otro lado, vengan aquí, ya lo que compren aquí, que les aseguro que va a ser mucho, ya se pueden ir a otro lado. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Miriam, y esperemos que usted venga y visite las tiendas de Black Friday. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, nos vamos a un corte comercial.